Para todas las emisoras que nos están retransmitiendo que el Dios de la vida les bendiga, les multiplique Radio Natividad 95.7 FM en San Cristóbal Radio Natividad 101.7 en la zona metropolitana en la fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo Sean todos cordialmente bienvenidos para la señal de Radio Natividad Sean todos cordialmente bienvenidos para la señal de Radio Natividad Con tal manquete a la mesa de la creación Todo agente se compromete en un puesto y una misión Pues el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo El Dios que suma en la calle, el Dios del rostro curtido Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo Porque eres el Dios obrero, el Cristo trabajador Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo Porque eres el Dios obrero, el Cristo trabajador Tu mando en la mano con mi gente, luchas en el campo y la ciudad Aliviando todo el sufrimiento que el hombre padece en la actualidad Pones en tu mesa, pon tu mente lo que con esfuerzo tu trabajo dar Y aunque no alcance para toda tu gente, tú lo multiplicas como al pez y al mar Tú eres el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo El Dios que suma en la calle, el Dios del rostro curtido Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo Porque eres el Dios obrero, el Cristo trabajador Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo Porque eres el Dios obrero, el Cristo trabajador Te doy muy mental, un emprendimiento Sin que te importar, te impedirán Terminaste el día feliz y contento Venciendo a quien quería verte llorar Danos el poder de ser valientes Para ir venciendo a cumplir la misión Hoy tu Venezuela pide perviente Le tiendas la mano y tu bendición Tú eres el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo El Dios que suma en la calle, el Dios del rostro curtido Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo Porque eres el Dios obrero, el Cristo trabajador Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo Porque eres el Dios obrero, el Cristo trabajador Tú eres el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo El Dios que suda en la calle, el Dios del rostro curtido Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo Porque eres el Dios obrero, el Cristo trabajador Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo Porque eres el Dios obrero, el Cristo trabajador En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Somos todos bienvenidos Somos todos invitados a este banquete De la Eucaristía y de la Palabra Estamos todos llamados a reconocer que Cristo encarnado en la humanidad Hoy es celebrado también en su presencia viva y amorosa Desde la grita para el Táchira, Venezuela y el mundo Que esta Eucaristía que ofrecemos por todos nosotros Por los presentes, por los que no han podido venir Los que nos siguen por los medios de comunicación social Que esta Eucaristía que nos debe hacer sentir Que somos un pueblo que camina junto al Señor Nos permita dar gracias a Dios por tantas cosas Por nuestras familias, por nuestras comunidades Por todos los que se dedican al servicio de nuestro pueblo En los diversos campos de la sociedad Por los enfermos, los pobres, los necesitados de nuestra solidaridad Que viva el Santo Cristo de la grita Que viva el Santo Cristo de la grita Y ahora reconocemos que somos hijos de Dios necesitados de la misericordia, del perdón, de la misericordia que nos ayuda a vivir la novedad. Pedimos a Dios diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, en piedad de nosotros Señor, en piedad de tu pueblo. Señor, por tu amor infinito, en piedad de los ángeles, a los santos y 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 a los santos. Señor, en piedad de nosotros Señor, en piedad de nosotros. Señor, en piedad de nosotros Señor, en piedad de nosotros. 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 En el mundo ten piedad de nosotros, tú te quitas del pecado del mundo, atiende nuestra suplica, tú estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén. Con el testimonio de los profetas, y prefiguraste admirablemente la perfecta adopción como hijos tuyos. Concédenos, que escuchando la voz de tu Hijo amado, merezcamos ser coherederos suyos. El que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Las lecturas de hoy, como el Salmo, nos manifiestan el poder, la gloria y el reinado de Jesús. El profeta Daniel, contempla el poder del Hijo del Hombre, cuya gloria se manifestará en Cristo Jesús, allá en el monte Tabor, ante la presencia de sus tres discípulos predilectos. Pedro nos recordará esa experiencia en su segunda carta. Escuchemos con atención a la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Daniel Durante la visión, vi que colocaban unos tronos, y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono, llamas de fuego, sus ruedas, llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían. Millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre, que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. El Señor reina altísimo sobre la tierra. El Señor reina altísimo sobre la tierra. El Señor reina altísimo sobre la tierra. Se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. El Señor reina altísimo sobre la tierra. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina altísimo sobre la tierra. Porque tú eres, Señor altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor reina altísimo sobre la tierra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Cuando les dimos a conocer el poder y la última venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos fabulamos en fábulas fantásticas, sino que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, cuando la sublime gloria le trajo aquella voz. Este es mi Hijo amado, mi predilecto. Esta voz, traída del cielo, la oímos nosotros, estando con Él en la montaña sagrada. Esto nos confirma la palabra de los profetas y hace muy bien en prestarle atención. Como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y el lucero nazca en sus corazones. Palabra de Dios. Con el corazón abierto, escuchamos su palabra. Con el corazón abierto, escuchamos su palabra. Con las malas encendidas, es Jesús el que nos ama. Con las malas encendidas, Señor, es Jesús el que nos ama. Aleluya, 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 es Dios Cristo el que nos ama. Aleluya, 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 es Dios Cristo el que nos ama. Con el corazón abierto, escuchamos su palabra. Con el corazón abierto, escuchamos su palabra. Con el corazón abierto, escuchamos su palabra. Con las malas encendidas, es Dios el que nos ama. Con las malas encendidas, Señor, es Jesús el que nos ama. Aleluya, 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 es Dios Cristo el que nos ama. Aleluya, 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 es Dios Cristo el que nos ama. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó a parte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, Este es mi hijo, el amado, mi predilecto, escúchanlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo, Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Palabra del Señor Gracias. 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 Muy queridos hermanos en el Episcopado, Juan Alberto, Obispo Auxiliar de esta Iglesia de San Cristóbal, Nuestro querido hermano Gerardo Salas, hace poco nombrado Obispo de Acarigua Araure, y que durante muchos años, siendo niño con su padre, venía en peregrinación desde la cercana población, querida población, de bailadores como peregrino a este santuario. Hoy viene como Obispo de Acarigua y Araure. Queridos hermanos sacerdotes, diáconos, seminaristas y religiosas, apreciado Señor Gobernador, su distinguida esposa, con todo el tren ejecutivo que le acompaña, señora Presidenta del Consejo Legislativo y demás miembros del mismo, señor Alcalde de aquí de Auregui, señor Alcalde de Uribante, que ha venido también con los peregrinos, acompañando a la querida imagen de Nuestra Señora del Carmen de la Roca, dignas autoridades civiles, municipales, señor General Comandante de la Brigada 25 y demás autoridades militares, señor Director de la Policía del Estado Táchira y demás miembros de los cuerpos de seguridad, señor Director de Protección Civil y demás compañeros que trabajan en el cuidado y en la atención de todos nuestros peregrinos, queridos hermanos de la cofradía del Santo Cristo de la Grita, queridos hermanos voluntarios que trabajan en las diversas tareas aquí en el santuario, miembros y profesionales de la comunicación social que nos acompañan y que nos ayudan a llegar a tantas partes del Táchira, de Venezuela y del mundo. Queridos hermanos venidos de todo el Táchira, de toda Venezuela y de gran parte de otros países, queridos hermanos todos que están aquí presentes a través de los medios de comunicación, hoy la Grita es la capital espiritual de Venezuela al celebrar los 413 años del Santo Cristo, del rostro sereno, el protector de los Andes y que ojalá muy pronto lo podamos convertir en el protector de toda Venezuela. Antes de pronunciar la homilía que he preparado, quisiera y me pido excusa a todos ustedes de hacer una referencia personal. Desde hace 24 años no he fallado nunca al Santo Cristo de la Grita y hoy no podía fallar tampoco. Y siempre he venido como peregrino y acompañando a los peregrinos y muchas veces para consolar al enfermo que venía a pedir alguna ayuda al Santo Cristo o a dar gracias con esos enfermos o con otras personas que también venían aquí para ser acompañados. Hoy los acompaño a todos ustedes, pero también desde la experiencia humana, cristiana y bonita de dar gracias al Santo Cristo por la salud que debo cuidar, pero que Él también ha ido fortaleciendo. Gracias a los médicos, a los enfermeros, a los que me cuidan, pero de manera especial quiero decirlo porque lo he sentido, gracias a la oración cariñosa de todos ustedes. Que Dios los bendiga siempre. De acuerdo a la visión sobre Cristo que cada uno de nosotros pueda tener, es decir, lo que llamamos la cristología, así será la visión y vivencia del misterio de la iglesia que uno puede experimentar. Sencillamente porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hace muchos siglos se tenía una visión monárquica de la iglesia, porque se tenía una visión monárquica de Cristo, en la cual se acentuaban rasgos propios, ciertamente verdaderos, pero desfasados y alejados de la fuente bíblica. Eso generó incluso la visión de una iglesia muy alejada del pueblo y encerrada en una especie de pirámide a la que se accedía por privilegios y por grados jerárquicos. Esto hizo que el común de la gente fuera considerada como siempre plebe y hasta separada de los sacramentos y de la acción evangelizadora. Lamentablemente hoy persiste en no pocos personas y grupos esta visión con características que el Papa Francisco ha señalado. El clericalismo, que no solamente de los sacerdotes, sino de muchos laicos. El alejamiento, la mediocridad, el carrerismo y la acomodación a los posibles puestos que se llegan a poseer. Sin embargo, al retornar a las fuentes y a las raíces de la teología, se puede percibir la verdadera doctrina sobre Cristo y por ende, la auténtica vivencia del misterio de la iglesia. La palabra de Dios sale, como siempre, a nuestro encuentro para darnos las luces necesarias a fin de poder tener una adecuada visión y vivencia del misterio de Cristo con la cual podemos sentir el verdadero rostro de la iglesia. La palabra de Dios nos enseña que Jesús, el Dios humanado, fue capaz de prescindir de su condición divina para poder cumplir la voluntad del Padre, es decir, la salvación. Para ello, contó con la fuerza del Espíritu, quien estaba sobre él, para que pudiera anunciar el Evangelio a los pobres, dar la vista a los ciegos, liberar a los cautivos y anunciar el tiempo de gracia, es decir, de la salvación, que proviene del Dios de la vida. Para ello, el mismo Jesús nos dio el ejemplo en todo momento y nos enseñó cómo había venido, no a ser servido, sino a servir. Servir significa, según nos lo refiere el mismo Maestro, dar la vida por la salvación de la humanidad. Desde los tiempos de la primera evangelización en nuestros pueblos de América, con el catolicismo popular, la fe sencilla y profunda de nuestra gente se identificó con el Cristo encarnado, que supo asumir las esperanzas y las alegrías, así como los dolores y las angustias de nuestros pueblos. Por eso, la religiosidad popular, más concretamente el catolicismo popular, devino en el gran instrumento de la evangelización y la mejor manera de expresar la adhesión a Cristo por parte de la misma gente. El recordado Papa Juan Pablo II, en Santo Domingo, en el año 1992, en el marco de su propuesta de nueva evangelización, declaró que la religiosidad popular es un don, un regalo del Espíritu para nuestros pueblos y para la misión propia de la Iglesia. Lamentablemente, no ha faltado quien la haya descalificado y la haya reducido a una expresión que siempre habría que purificar. Generalmente, quienes así piensan, viven una visión de la Iglesia, es decir, una eclesiología muy divorciada del pueblo de Dios y le falta la experiencia vivencial de una Iglesia en salida y en camino junto con la gente. La religiosidad popular es, como don del Espíritu, una puerta para manifestar la cercanía de la misma Iglesia a la gente, donde se encarna y comparte la fe con sus miembros en todos los niveles. Es lo que permite, según el decir de Francisco, que ella sea una Iglesia en salida, al servicio de todos sin excepción, y que haga realidad la alegría del Evangelio, cuya fuente está en el misterio del Cristo, muerto y resucitado. Al contemplar al Santo Cristo de la Grita, en su dimensión integral e integradora, nos podemos dar cuenta cómo para nosotros en el Táchira, y desde aquí, para tantos lugares de Venezuela y el mundo, es una figura icónica, es decir, es un ícono, que se ha hecho presente y ha acompañado a tantas generaciones como anhelamos lo siga haciendo. Todo ello, a la vez, ha permitido, sobre todo en los últimos tiempos, diseñar el modelo de una Iglesia que se quiere encarnar y caminar junto con los creyentes y no creyentes para poder cumplir cabalmente su misión evangelizadora. Podemos contemplar al Santo Cristo desde muchos ángulos y lo hemos hecho de muchas maneras y en todos estos años, incluso inspirados por diversidad de textos bíblicos. Hoy lo recordamos desde la kénosis, es decir, desde el abajamiento que ha puesto la renuncia de su condición divina para así cumplir la voluntad del Padre Dios. Esto lo llevó a hacerse igual a nosotros, a identificarse con nosotros en todo menos en el pecado y a la vez a provocar que nos podamos identificar con Él, varón de dolores que carga con los nuestros, además de ser el sostén de la esperanza de quienes aspiran a la liberación plena. Pido prestado al cantautor nicaragüense, recordado por muchos de nosotros, Carlos Mejía Godoy, sus palabras en el canto de entrada de la misa campesina que hemos entonado al inicio de esta celebración, para presentar al Cristo de nuestra fe, al Cristo que se ha identificado con su pueblo, al Cristo que ha caminado tantísimo tiempo con nosotros y prueba de ello está en el Santo Cristo de la Grita, que no solamente se ha puesto a caminar con nosotros, no solamente se ha puesto del lado de nosotros, sino que se ha hecho un tachirense más, un gocho que merece el honor y el respeto de todos nosotros. Lo hemos entonado al inicio de esta celebración y así reconocemos que Él, el Santo Cristo, el Dios encarnado, a Él le podemos decir tú eres el Dios de los pobres. No podemos reducir el concepto de pobre solo a quienes no tienen lo necesario o a los excluidos. El Evangelio nos enseña que todos nosotros, desde el día del bautismo, cualquiera que sea nuestra condición, somos esos pobres, que todos y cada uno de nosotros debe vivir la pobreza, como nos lo enseña las bienaventuranzas, pobres de espíritu, si queremos llegar al reino de los cielos. Son los necesitados de la misericordia de Dios y quién de nosotros no es necesitado de esa misericordia. Urgido de la liberación pascual mientras caminamos en las sendas de la novedad de vida. Si nosotros no nos sentimos pobres de espíritu, desde el punto de vista del Evangelio, nunca podremos entender el amor preferencial por los pobres propuesto por la Iglesia y cuya fuente se halla precisamente en la fe, en el Cristo encarnado, razón y ser de nuestra fe. Desde esta misma experiencia, entonces, no sólo lo reconoceremos en medio de nosotros, sino presente de manera especial en quienes más sufren, tanto en lo material como en lo espiritual, sea por su alejamiento, es una manera más grande de la época moderna al afirmar que los pobres se convierten en sacramento de Cristo. Pero sólo se puede reconocer y afirmar esta idea desde la propia pobreza espiritual, que implica la radical identificación con el Señor, quien se hizo totalmente pobre para enriquecer a la humanidad con su gracia. Desde su pobreza, el Señor Jesús ha realizado su servicio, no al estilo de los grandes de la tierra, sino con sencillez y humildad, no con prepotencia ni con sentido de superioridad arrogante. Es el Cristo reflejado en el rostro de todos nosotros, en especial de quienes sufren. Como lo dice el cantautor, es el Cristo que suda en la calle. Es el Cristo que muestra su rostro sereno, dando confianza a quien lo sigue y lo va conociendo. Es el Cristo presente en cada uno de nuestros hogares, de nuestras comunidades, que comparte nuestras alegrías, nuestras esperanzas, nuestros dolores. Es el Cristo que es nuestro porque nosotros somos de Cristo. Y como se ha identificado con su pueblo, se le puede entonces hablar con el mismo lenguaje de la gente, el lenguaje del corazón y de la verdad, el lenguaje que muestra lo que siente, lo que sufre y lo que espera. Incluso lo palpamos en el Evangelio. Sus palabras son sencillas y directas. No las entiendes ni acepta quien está encerrado en sus egoísmos, pretensiones y opresiones. Pero quien sabe que son palabras de vida eterna, entonces no sólo las acepta, sino que también las hace propias. No es un lenguaje lleno de exigencias y preceptos irrealizables. Es el lenguaje donde se conjuga el mismo idioma que habla Dios y que hablamos nosotros los seres humanos. Es el lenguaje del amor con sus componentes de perdón, misericordia, esperanza, reconciliación. Y todo ello porque Él es igual a nosotros. Por eso le podemos decir, como canta el cántico que hemos entonado, porque eres el Dios obrero, el Cristo trabajador, porque eres el Dios estudiante, porque eres el Dios agricultor, porque eres el Dios padre de familia, porque eres el Dios también hecho realidad en la madre de familia, porque eres el Dios en el funcionario público, porque eres el Dios presente en cada sacerdote, porque eres el Dios que se hizo, como ya dijimos, tachirese para desde el Táchira hacer brillar la salvación a todo el mundo. Es el Dios que nos ha elegido para ser hijos de su padre y discípulos suyos en todo tiempo y lugar. Ese es el retrato del Santo Cristo de la Grita, quien desde hace 413 años ha caminado con este pueblo y seguirá haciéndolo Dios mediante. Su lenguaje es el mismo de su pueblo. Por eso cada uno de nosotros, aunque tenga una cultura diversa, una condición diversa, le puede hablar porque él habla el mismo lenguaje de todos nosotros. Su lenguaje es el mismo de su pueblo, con el cual nos concede lo que le pedimos y nos habla lo que requerimos a fin de alcanzar la salvación a la que estamos llamados. Es el Cristo que, como dice la canción, que va de la mano con mi gente, lucha en el campo y la ciudad, hace fila para que le paguen su jornal, come raspado en el parque y quesadillas y almohábanas en estas montañas andinas. Es el Dios encarnado de nuestra cultura y por eso lo podemos encontrar en la pulpería, en el barbecho, en el campo, en la ciudad. Es el Dios que vende también los sabrosos pasteles que nos gustan a nosotros aquí y que también hace colas para echar gasolina. Es el Dios que se ha identificado con nosotros. Y está presente en el rostro de todos los estudiantes, de los agricultores, de los migrantes, de los niños y de los jóvenes, de los maestros, los médicos, los dirigentes políticos, los dirigentes religiosos, los sacerdotes, todos aquellos que viven en este mundo expresan con su rostro al Cristo del rostro sereno. Y por eso le podemos decir a Él, al Santo Cristo de la Grita, Tú eres el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el del rostro sereno, y por eso te hablo yo como te habla mi pueblo. Hoy, cuando nuevamente podemos venir cuáles peregrinos de todo lugar, no sólo le agradecemos los favores recibidos de Él, sino que reafirmamos nuestra fe por ser discípulos que lo seguimos e imitamos. Aún con los altos y bajos de nuestra historia, comunitaria y personal, Él nos revela la mejor manera de seguirlo, ya que somos miembros de la Iglesia. Nuestra Iglesia del Táchira es ya centenaria, y hemos puesto nuestra mirada hacia el horizonte del reino inaugurado por Él en la cruz, cruz redentora y en su resurrección liberadora. Desde esta perspectiva, hoy tenemos también la hermosa oportunidad de reafirmar la Iglesia que somos y que queremos seguir siendo. Y quiero decir algo que siempre decimos, La Iglesia no son solamente los obispos, los cardenales, el Papa y los sacerdotes, sino todo el pueblo lleno de bautizados, laicos, comprometidos, laicos que están en sus casas, todo bautizado es miembro de la Iglesia. Y esta Iglesia, hoy tenemos la oportunidad de reafirmar que queremos seguir siendo el pueblo de Dios. Una Iglesia en salida, sin miedo a ser hospital de campaña, como dice el Papa, capaz de atender a tantos heridos del alma y del espíritu que nos rodea. Una Iglesia pobre para los pobres, signo de liberación en el mundo actual, en la Venezuela de hoy, luz de esperanza para el futuro que todos anhelamos. Esa es y tiene que seguir siendo nuestra Iglesia del Táchira. Así pues, siguiendo el modelo antes dibujado, nuestra Iglesia tiene que ser la Iglesia de los pobres. Sí, donde nos incluimos nosotros que debemos ser pobres de espíritu, donde se acoge al pecador y al necesitado, donde encuentran abrigo los desconsolados, los menospreciados y los oprimidos por aquellos que pretenden dominar a la sociedad. Eso nos obliga a que sea una Iglesia, sacerdotes, obispos, laicos, religiosas, seminaristas, una Iglesia que sea humilde y sencilla. La Iglesia en cada uno de sus miembros será servidora y no pretenderá ser servida ni buscará colocarse en los primeros sitios. Su lugar está en el camino de la gente, en la cercanía con todos, en especial los excluidos, los pecadores, los alejados y que incluso aquellos que han perdido la esperanza. Yo quiero pedirle a cada uno de ustedes, laicos, en sus comunidades, no tengan miedo de ser Iglesia. No tengan miedo de ser una Iglesia sencilla, pero decidida a construir el Reino de Dios. Le pido a mis hermanos sacerdotes que están aquí presentes y a todo el presbiterio, que no tengamos miedo de ser sacerdotes pobres con los pobres, que no tengamos miedo de ser servidores de verdad y que la gente encuentre en nosotros tierra de encuentro para el perdón, para la alegría. que ustedes y yo seamos modelos que la gente pueda seguir. No tengamos miedo, sacerdotes, seminaristas, religiosas, pueblo de Dios, no tengamos miedo de ser Iglesia que proclama la auténtica liberación, la que nace de la muerte y resurrección de Cristo, reflejada hoy en el Santo Cristo de la Iglesia, de la grita. La Iglesia no es una estructura de poder, no debe serlo, aunque muchas veces quizás nosotros la convirtamos. La Iglesia acompaña y aconseja a todos, pero fundamenta su acción en el verdadero Evangelio, el del anuncio y la realización de la liberación verdadera, la salvación, hermoso regalo del Cristo del rostro sereno desde la cruz. Igual que el Cristo de los milagros, su rostro debe ser sereno. Nuestro rostro como Iglesia debe manifestar la serenidad porque actúa en el nombre de su Señor. Y esto les abrirá las puertas de la Iglesia y de la salvación a todos, pues no se sentirá alejada de ellos. La Iglesia tiene que ser puente y no muro de división. En la Iglesia hay cabida para todo, nos decía el Papa hace dos días en Portugal, incluyendo a los pecadores, incluyendo a los no creyentes, incluyendo a todos que puedan pensar diverso. ¿Por qué? Porque todos vivimos la gracia de ser Hijo del Padre. Y eso es lo que debe caracterizar a nuestra Iglesia local de San Cristóbal en comunión con la Iglesia universal. Por eso, nuestros templos, los templos de nuestras parroquias, de nuestras iglesias parroquiales, así serán espacios para demostrar la acogida a todos sin excepción. Su predicación será como la de Jesús, con el lenguaje del pueblo, franco, directo y sin ideologías. Y por eso le pido a todos mis hermanos sacerdotes que busquemos la manera más práctica, también más segura, para que nuestros templos estén abiertos día y noche, si es posible. ¿Dónde debe estar la Iglesia? El Papa Francisco lo resume con la expresión ya mencionada, de Iglesia en salida. La Iglesia debe estar en todas partes, donde estén los seres humanos, en las escuelas, en las comunidades, en los hospitales, en los lugares de trabajo, en los hogares, donde haya esperanza para fortalecerla o se haya perdido para recuperarla, donde estén los pobres y excluidos, en los caminos de tantos migrantes, al lado de tantos jóvenes atacados y dominados por la droga y por los criterios del mundo. Y así entonces, ofrecerle a todos la libertad de los hijos de Dios con su palabra y la fuerza de su Eucaristía. La Iglesia no existe para estar encerradas en las sacristías y en los despachos parroquiales ni en determinados sitios o espacios de la alta sociedad. Al contrario, debe hacer gala de su condición de pueblo de Dios. Y nuestra Iglesia, ninguno de nosotros, debe sentir vergüenza de decir que somos pueblo o que sea una palabra hermosa que la creó precisamente Dios cuando convocó a su pueblo para ser la semilla de la salvación. La palabra de la Iglesia es el eco de la palabra de Cristo, del Cristo de los milagros. Palabra hecha carne para darnos la plenitud. Por eso, con valentía profética, debe anunciarla a tiempo y a destiempo, con decisión y celo apostólico, yendo hasta los confines de las tierras, las periferias existenciales que muchas veces están al lado de nosotros mismos. A veces pensamos que las periferias existenciales quedan por allá, por allá de África, y a lo mejor está en el vecino que está sufriendo o que ha perdido un ser querido, en el hospital que está esperando la visita de los sacerdotes y de los laicos y de las religiosas, o en la cárcel, o incluso en nuestra familia, ante el familiar que a lo mejor se ha alejado de Dios. Es una palabra que anuncia y denuncia, anuncia la liberación y denuncia el pecado del mundo, buscando la conversión de los pecadores y la seguridad del abrazo misericordioso del Padre Dios. Una palabra capaz de denunciar lo que daña al ser humano, la droga, la corrupción, la violencia, que sigan atreviéndose a denunciar las mafias que continúan robándose niños, niñas y adolescentes para esclavizarlos, conducirlos a la prostitución o extraer sus órganos para la venta a personas y corporaciones inescrupulosas. Que no deje de invitar y aquí tenemos que hacer una conversión, porque muchas veces denunciamos y condenamos, pero también tenemos que invitar, ¿por qué no? Con la valentía, con cariño, con fe, a todos aquellos narcotraficantes, a los grupos irregulares y los prepotentes, a cambiar. Les invitamos que se unan a nosotros, que cambien su vida profundamente, porque también ellos están llamados a la salvación. Que además no tenga miedo de sentir incomprensión, que sabe sancionar a sus miembros cuando fallan y abusan de los niños, de los jóvenes y adultos con maltrato y otras acciones bochornosas. Todo ello saliendo siempre en defensa de la familia, del plan de Dios para todos los hombres y mujeres de la humanidad. Como nos enseña Pablo, la iglesia y en ella sus miembros no tiene espíritu de timidez. Posee más bien la decisión valiente de su fundador. Por eso no tiene reparo en comer. La iglesia, nuestros sacerdotes, el obispo, ustedes, ninguno de nosotros tiene reparo de comer en la mesa de los ricos, porque de una manera permanente y continua invitamos a los pobres a nuestras propias mesas donde se comparte el ágate, es decir, el amor de Dios. No tengamos miedo, sacerdotes, obispos, laicos, religiosas, de invitar a nuestras mesas al necesitado, al pobre, sin discriminación, porque es muy fácil, muy bonito invitar al rico, pero más sabroso es invitar al pobre que necesita del amor de Dios a través de nosotros. Esto permitirá, como lo ha sabido hacer el Cristo de los milagros, la presencia de la iglesia en medio de su pueblo, compartiendo sus gozos y esperanzas, sus angustias y dificultades. Lo hará allí donde está la gente, en las plazas, en la pulpería, en la escuela, en la universidad, en los lugares de trabajo, sencillamente por ser una iglesia con sabor a pueblo, con sentido de pertenencia a su pueblo. Luego de haber conmemorado los primeros cien años de nuestra iglesia de San Cristóbal, en este hermoso día de peregrinación, el Espíritu nos invita a manifestar no sólo de manera pública nuestra profesión de fe, sino nuestro compromiso evangelizador dentro de la gente para ir caminando juntos hacia la plenitud, donde compartiremos todos juntos el banquete de la creación nueva, el de la eternidad. Y como cantábamos también al inicio de esta celebración, todos estamos invitados al banquete donde todos tenemos un puesto y una misión. Pero ello exige que ya desde ahora nuestra iglesia esté donde debe estar, donde está el mismo Cristo del rostro sereno en medio de su pueblo y compartiendo con él la invitación a vivir lo que podremos disfrutar en la eternidad. Qué bonito, qué hermoso, qué emocionante es como todos los años desde hace días y hasta los próximos días Cristo nos recibe aquí en el Táchira pero desde el Táchira nos envía a llevar su mensaje a toda Venezuela y a todo el mundo. Hoy, al ofrecer el pan y el vino de esta Eucaristía traemos, como nos dice el texto litúrgico, los esfuerzos y trabajos de todos, nuestros frutos, nuestros logros, el cansancio producido por tantas dificultades, el desconsuelo ante tantos problemas causados por quienes desprecian a nuestros niños, jóvenes y ancianos y además quieren destruir nuestras familias con ideologías inventadas para dominar a la humanidad. ¿Qué traemos los frutos de nuestra tierra andina y venezolana? La ilusión aún no perdida de tantos niños los anhelos de quienes creemos y queremos un mundo mejor. El Señor ha pedido prestada nuestras palabras para convertir el pan y el vino en su cuerpo y sangre alimento de salvación. Nosotros le pedimos prestada su palabra y su acción sacramental para exclamar al mundo que el santo Cristo de la grita el Cristo hecho hombre el Cristo salvador es el Dios que sigue siendo cercano el Dios de los pobres el Dios humano y sencillo el Dios de rostro sereno que suda en la calle que habla nuestro propio lenguaje que va de la mano con cada uno de nosotros es ese mismo Señor quien nos da su gracia y nos ha convertido en hijos de Papa Dios a él todo honor y gloria por los siglos de los siglos amén que viva el santo Cristo de la grita todos de pie los que sepan la canción la cantaremos vamos a cantar con el alma latinoamericana el credo en el Dios de la vida que ha creado el cielo la tierra que nos ha dado a su hijo y que nos da la fuerza del Espíritu Santo para vivir como una iglesia que camina como pueblo de Dios creo en el Señor firmemente que de tu glógicamente de todo este mundo nació que de tu mano de artista de tiempo primitivista la belleza floreció las estrellas y la luna las casitas las lagunas los barquitos navegando sobre el río rudo al mar los inmensos cafetales robantos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal los inmensos cafetales robantos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal creo en ti arquitecto ingeniero artesano carpintero albañil y armador creo en Dios constructor del pensamiento de la música del viento de la paz y del amor creo en ti arquitecto ingeniero artesano carpintero albañil y armador creo en Dios conductor del pensamiento de la música del viento de la paz y del amor son el anticristo obrero luz del mundo de verdadero unigénito de Dios que para salvar al mundo en el vientre unido y puro de María se encarnó creo que fuiste golpeado por el sangre torturado de la cruz martinizado siendo pilatos presor el romano imperialista puñetero y desalmado que lavándose las manos quiso borrar el error el romano imperialista puñetero y desalmado que lavándose las manos quiso borrar el error creo en ti arquitecto ingeniero artesano carpintero albañil y armador creo en Dios constructor del pensamiento de la música y el viento de la paz y del amor creo en ti arquitecto ingeniero artesano carpintero albañil y armador creo en Dios constructor del pensamiento de la música y el viento de la paz y del amor yo creo en tu compañero Cristo humano Cristo obrero de la muerte vencedor con el sacrificio inmenso ejemplos del hombre nuevo para la liberación Dios está resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador porque estás vivo en el rancho en la fábrica en la escuela creo en tu lucha sin tregua creo en su resurrección porque estás vivo en el rancho en la fábrica en la escuela creo en tu lucha sin tregua creo en tu resurrección creo en tu arquitecto ingeniero artesano carpintero albañil y armador creo en Dios constructor del pensamiento de la música del viento de la paz y del amor creo en tu arquitecto ingeniero artesano carpintero albañil y armador creo en Dios constructor del pensamiento de la música del viento de la paz y del amor mirando a Cristo glorioso del rostro sereno oh Padre te presentamos nuestros deseos poniéndole a Él como supremo intercesor y mediador por la iglesia para que como los discípulos en la transfiguración acojamos el misterio de la cruz y de la gloria de Jesús roguemos al Señor por el Papa por el Papa Francisco nuestro obispo Mario y su obispo auxiliar Juan los responsables de parroquias y comunidades para que llenos de la luz de la fe y de pasión por Cristo y el reino sepan transmitirla a quienes tienen encomendado roguemos al Señor por los cristianos perseguidos por cuantos sufren la injusticia de destierro o cárcel para que les llegue nuestro servicio y ayudas que necesitan roguemos al Señor por los perseguidores por los que cometen injusticia para que escuchen lo hondo del corazón que reclama bondad y misericordia roguemos al Señor quiero pedirle que oremos para que la gracia del Espíritu Señor la fuerza del Santo Cristo y el amor del Padre toque los corazones de los narcotraficantes de aquellos que negocian con niños que son el tesoro de la humanidad de aquellos que buscan a través de sus mafias corromper a tantos jóvenes llevándolos a la prostitución o la esclavitud que el Señor toque su corazón se conviertan y se animen a ser como nosotros también seguidores del Cristo del rostro sereno roguemos al Señor oh Dios de la vida estas y todas las peticiones que están en nuestros corazones te las hacemos llegar porque eres el Dios de los pobres a quien damos honor y gloria por los siglos de los siglos amén Amén. Pan y vino en tu altar son los frutos del sudor y nuestra vida ofrecemos. Bendito sea el Señor. Allá en la última cena te entregaste hecho pan. Haz lo mismo en este día en tu santo memorial. Haz lo mismo en este día en tu santo memorial. Allá atrás llevamos todos nuestras pinas y el dolor, junto con el pan y el vino, frutos de nuestro sudor. Junto con el pan y el vino, frutos de nuestro sudor. Pan y vino en tu altar son los frutos del sudor y nuestra vida ofrecemos. Bendito sea el Señor. Y nuestra vida ofrecemos. Bendito sea el Señor. Al y vino en tu altar son los frutos del sudor. Y nuestra vida ofrecemos. Bendito sea el Señor. Y nuestra vida ofrecemos. Bendito sea el Señor. Subo a ti nuestro clamor. Subo a ti nuestra oración. Y sea agradable al Padre nos cubra su bendición. Y sea agradable al Padre nos cubra su bendición. Recibe el Señor. Recibe el Señor los dones que llevamos al altar. Ellos eran pan de vida, banquete de la unidad. Ellos eran pan de vida, banquete de la unidad. Pan y vino en tu altar son los frutos del sudor. Y nuestra vida ofrecemos. Bendito sea el Señor. Y nuestra vida ofrecemos. Bendito sea el Señor. Pan y vino en tu altar son los frutos del sudor. Y nuestra vida ofrecemos. Bendito sea el Señor. Y nuestra vida ofrecemos. Bendito sea el Señor. Oh Santísima María, que el gran Dios es nuestro Dios. Te escogió como su madre guía, nos hacia el Señor. Te escogió como su madre guía, nos hacia el Señor. Pan que almita mi alma, es tu cuerpo mi Señor. Vino que lleva esperanza a tu pueblo en oración. Vino que lleva esperanza a tu pueblo en oración. Pan y vino en tu altar son los frutos del sudor. Y nuestra vida ofrecemos. Bendito sea el Señor. Y nuestra vida ofrecemos. Bendito sea el Señor. Pan y vino en tu altar son los frutos del sudor. Y nuestra vida ofrecemos, bendito sea el Señor Y nuestra vida ofrecemos, bendito sea el Señor Oh Santísima María, que grandioso es nuestro Dios Desorgio como su madre guía, nos nace el Señor Desorgio como su madre guía, nos nace el Señor Aunque alimenta mi alma, es tu cuerpo mi Señor Vino que lleva esperanza a tu pueblo en oración Vino que lleva esperanza a tu pueblo en oración Pan y vino de tu altar, son los frutos del sudor Y nuestra vida ofrecemos, bendito sea el Señor Y nuestra vida ofrecemos, bendito sea el Señor Pan y vino de tu altar, son los frutos del sudor Y nuestra vida ofrecemos, bendito sea el Señor Y nuestra vida ofrecemos, bendito sea el Señor Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia Oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso Santifica Señor las ofrendas que te presentamos En la gloriosa transfiguración de tu Hijo único Que nosotros recordamos hoy como el Dios de los pobres El Cristo del rostro sereno Y por el resplandor de su luz Purifícanos de nuestros pecados Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y causa de nuestra salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo del rostro sereno Porque Él reveló su gloria Ante los testigos que había elegido Y revistió su cuerpo Semejante a todos los hombres De un extraordinario resplandor Para apartar del corazón de sus discípulos El escándalo de la cruz Y manifestar que se cumpliría en la totalidad Del cuerpo de la iglesia Lo que brilló admirablemente En el mismo que su cabeza Por eso Unidos a los ángeles en el cielo Cantamos en la tierra Un himno de alabanza Un himno de alabanza Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana, hosana, hosana en el cielo Gritito el que viene en el nombre del Señor Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso. Glorioso, en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre esta ofrenda, la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mi hermano Mario del Valle, obispo de esta iglesia de San Cristóbal, su obispo auxiliar, a mi indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre, misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, en especial de tantos hombres y mujeres que años anteriores peregrinaban a esta experiencia de fe y que hoy ya participan de la presencia de Dios, admítelos en su reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Con fe y esperanza decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado seas tu reino. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor sobre todo el de la mediocridad el de la indiferencia y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos el saludo que nos vamos a dar ahora que sea reflejo no solamente de comunión sino de que nuestra alma nuestras personas en nuestras comunidades nosotros estamos dispuestos a recibir con cariño al pobre al pecador al alejado para hacerlo sentir precisamente la paz de Cristo que la paz del Señor de los milagros el Dios con nosotros el Dios de los pobres y humildes esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu dense fraternalmente la paz ¡Gracias! 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 La Paz Y concedernos la paz Y concedernos la paz Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices porque podemos Participar en su banquete Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Que el cuerpo Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna Amén En resumen de nuestro Monseñor Mario del Valle Moronta Podemos ver Esta visión de Cristo Jesús Puede tener una cristología Así como Él mismo lo decía Como es el cuerpo de Cristo También así es su iglesia Somos el cuerpo de Cristo En la carta de San Pablo Lo podemos notar Y debemos retornar siempre A las fuentes Para tener el encuentro Con la misión Y misterio de Cristo Aprendido de la palabra Del Dios Y de cumplir Con la voluntad del Padre El mismo Jesús Nos dio el ejemplo Sentado Porque Él Vino a servir Y no a ser servido El recordado Papa II Y Santo Domingo Declaró que la Popularidad religiosa Es una experiencia Vivencial La religiosidad popular Es una salida Que permite estar Al servicio De todos Haciendo realidad Del misterio De Cristo muerto Y resucitado Todo esto Ha permitido diseñar El modelo De una iglesia Para encarnar Su misión Evangelizadora Desde la Kenopsis Renuncia De la condición Divina Para identificarse Con nosotros Menos En el pecado Para ser El sostén De la esperanza De la salvación Eterna Santo Cristo No solo Se ha puesto A caminar Con nosotros Sino que se ha puesto En el mismo puesto Y en el dolor De cada uno De nosotros Tú eres el Dios De los pobres No solo A los que no tienen Lo necesario Sino que todos Y cada uno De nosotros Debemos vivir La pobreza Solo los necesitados De la misericordia De Dios Es decir Todos Nosotros El Papa Pablo VI Afirma Que el sufrimiento Se acerca a Cristo Que desde su pobreza El Señor Jesús Ha realizado Su servicio Sin prepotencia Porque es el Cristo Que suda en la calle Que muestra Su rostro sereno Es el Cristo Que comparte Sus bondades Es el mismo Cristo Nuestro Él habla Con el lenguaje De la verdad Palabras sencillas Y directas Palabras De vida eterna No solo Las acepta Sino que las Hace propias Él es el lenguaje Del amor Con sus componentes De esperanza Él es El Dios Del padre Y de la madre De la familia Es el Dios Que nos va Atendiendo Para hacernos Sus discípulos Ese día Es el Dios Que nos da Va atendiendo Para hacernos Sus discípulos Ese es el Retrado De Santo Cristo Él es el Cristo Que va De la mano Con su gente Es el Dios Encarnado En la cultura En los estudiantes En los dirigentes Políticos En los trabajadores Tú eres El Dios De los pobres El del rostro Sereno El amoroso Y amable Él nos revela La mejor manera De seguirlo Porque es El maestro Del Táchira Por eso Reafirmamos La iglesia Porque no solo Es el obispo Los sacerdotes Sino todos Los bautizados Que integran La iglesia Capaz de atender A los más sufridos De alma Y de espíritu Nuestra iglesia Debe ser La iglesia De los pobres Donde encuentras Abrigo Los más desconsolados Una iglesia Humilde Y sencilla Su lugar Está en el camino De la gente En especial De los pecadores De los alejados Y de los que están Perdidos En la esperanza No tengamos miedo De ser servidores De la verdad No tengamos miedo De ser iglesia De salvación Regalo Del Cristo Del rostro sereno La iglesia Tiene que ser Fuente Y no muro De división Incluyendo Los pecadores Y a los no creyentes Donde debe estar La iglesia El Papa Francisco Lo resume En la iglesia En salida En las escuelas En los hospitales En los hogares Donde están Los pobres Y los excluidos Y así ofrecer A todos La liberación Con su palabra Y con servicio En acción Con valentía apostólica Debemos anunciar El evangelio A tiempo Y a destiempo En las visitas En las cárceles En los hospitales Y en donde La necesidad Del pueblo Debemos denunciar Pero no condenar Como enseña Pablo La presencia De la iglesia En medio De su pueblo Ya para finalizar Los invitamos Al banquete A caminar Todos juntos En espíritu Y verdad Donde está El Cristo Del rostro sereno Esperanzados Para llevar su mensaje A toda Venezuela Y al mundo entero El santo Cristo De la grita El Cristo salvador El Cristo que habla Nuestro lenguaje Es el que nos da su amor Por los siglos De los siglos Amén Nuestro soberano Nuestro soberano Nuestro capitán Y campeón De los siglos de los siglos No conocemos mayor alegría No existe más honroso a paz Que con mis hermanos Que con mis hermanos Están en la línea Y juntos La vida entregar A él que merece La gloria Y lo recluto Por amor Que con mis hermanos De los siglos de los siglos Y los siglos de los siglos De los siglos de los siglos Y se acerca a tu lado Y con tus brazos abiertos Refugio a todo tu lugar En ese madero Ofreciste tu gran sacrificio Y así nos está En la redención De la humanidad Tal es así Que van pasando unos siglos Sin que exista otro hombre Que haya podido apagar Tu grandeza No lo ha habido Ni habrá Y que lo va a ver Si eres el único hijo O el enviado del padre El muy amado Que María concibió Sin por qué preguntar Ahí estás Colón al de las espinas Con tu rostro sereno Entre rebelde Que cumplió su misión Como nadie no más Ahí estás Por sacar solitud De entregarse tu vida Para darnos una vida mejor Y la eternidad Para darnos una vida mejor Y la eternidad Y la eternidad Ahí estás Coronado de las espinas Con tu rostro sereno El rey de reyes Que cumplió su misión Como nadie jamás Ahí estás Por sacar solitud De entregarse tu vida Para darnos una vida mejor Y la eternidad Para darnos una vida mejor Y la eternidad Para darnos una vida mejor Y la eternidad Amor Hoy más que nunca es necesario Buscarte Un gran vencedor Por eso confía En nuestras precarias A Dios Padre En el cielo Confiéramos Que tu intercedes Para que se cumpla Su santa voluntad El hombre ha jugado En el tiempo A ser Dios Con todo lo creado Y cumpliendo el mandato Que nos dice Antes de partir Con egoísmo perverso El liderazgo mundial no está pisoteando Por la visión de poder de algunos ciegos y sordos de ti Ahí estás escuchando este amor en el que hay es amargo El árbol de la cruz que solo tú fuiste capaz de beber Ahí estás compartiendo el dolor que por el mundo camina Tu justicia brillará como la luz del sol en el amanecer Tu justicia brillará como la luz del sol en el amanecer Ahí estás escuchando este amor en el que hay es amargo El árbol de la cruz que solo tú fuiste capaz de beber Ahí estás compartiendo el dolor que por el mundo camina Tu justicia brillará como la luz del sol en el amanecer Tu justicia brillará como la luz del sol en el amanecer Eres el protector de todo aquel que se hace acumulado Que con tus brazos abiertos refugio a todos tú estás Y en ese madero creciste su gran sacrificio Y así nos dice la redención de la humanidad Tal es así que van pasando los siglos sin que existe otro hombre Que te ha podido pagar tu grandeza, no lo ha habido, no habrá Y que lo va a ver si eres el único hijo, el enviado del padre El muy amado que maneja con simbios sin por qué preguntar Ahí estás coronado de las espinas con tu rostro severo El rey de gallas que cumplió su misión como nadie jamás Ahí estás por si acaso alguien duda me entregaste tu vida Para darnos una vida mejor en la eternidad Para darnos una vida mejor en la eternidad Ahí estás coronado de las espinas con tu rostro severo El rey de gallas que cumplió su misión como nadie jamás Ahí estás por si acaso alguien duda me entregaste tu vida Para darnos una vida mejor en la eternidad Para darnos una vida mejor en la eternidad Siento Cristo conoces muy bien el sufrimiento del miedo humano Hoy más que nunca es necesario buscar de un gran vencedor Por eso con fe no es no negarías al Dios Padre del cielo confiamos Y tu tercer es para que se cumpla sin su alta voluntad El hombre ha jugado en el tiempo a ser Dios con todo lo creado Y cumpliendo el mandato que nos diste antes de partir Con egoísmo perversa liderazgo mundial No está pensoteando Por la visión de poder de algunos ciegos y sordos de ti Ahí estás escuchando el clamor en el cabez amargo El árbol de la cruz que solo tú fuiste capaz de beber Ahí estás compartiendo el dolor que por el mundo camina Tu justicia brillará como la luz del sol en el amanecer Tu justicia brillará como la luz del sol en el amanecer ¡Gracias! 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 Oremos. Señor y Dios nuestro, que los alimentos celestiales recibidos nos transformen en imagen de tu Hijo, cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Como todos los años hay unos papás que se pierden, los niños no se pierden, se pierden esos son los papás y en la carpa abajo con la ayuda de protección civil están dos niños esperando que aparezcan sus papás, los niños se llaman Robert Josué Zaparrier, tiene 8 años y los papás se les perdieron, él no se perdió, se perdió su papá y también Natalí Sofía Andrade de 9 años que viene de Capitanejo, su papá y su mamá donde están que los está esperando allá en la carpa, que Dios los bendiga y los proteja y cuidar nuestros niños, como dice la película El sonido de la libertad, nuestros niños no están a la venta de nadie, a defender nuestros niños y nuestros adolescentes. El día viernes en la tarde, Monseñor Mario Morón Davino llegó a nuestro santuario y nos decía unas palabras a todos, incluso a los medios de comunicación social, que era la primera vez que venía no sólo para oficiar esta santa misa en la que nos ha acompañado el día de hoy, sino también venía como un peregrino más a darle gracias a Dios por la vida, a dar una ofrenda al Santo Cristo de la grita, como hemos dicho estos días, cuando venimos por primera vez a la grita aprendemos o repetimos lo que siempre escuchamos, el Santo Cristo de la grita. Y a medida que va pasando el tiempo vamos escuchando de los conterráneos, no solamente es el Santo Cristo de la grita, sino el Santo Cristo del rostro sereno, que desde la cruz nos recuerda que también sufrió, que también tuvo miedo, que también miró al cielo para gritar Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero que también es el Cristo de los milagros. Y Monseñor decía, he venido porque el Señor me ha regalado el milagro de la vida y de la salud y vino para traer una ofrenda que es el perisoma que el Santo Cristo está vestido en este momento. Entonces esa fue la ofrenda de Monseñor, dando gracias por su recuperación, por su salud. Y nosotros, obviamente que estamos acostumbrados a tenerlo aquí desde el día 23, pues estamos muy agradecidos por el Señor de que le haya regalado la salud para compartir el día de hoy con nosotros. Los médicos, que como decía anoche en la Hora Santa, un médico que cree en Dios, un médico que espera en Dios, es una mano poderosa para salvar vidas desde el momento que se gesta la vida hasta el momento que Dios llama biológicamente y naturalmente a la muerte. Entonces los médicos estamos hoy unidos con Monseñor Mario Moronta que vamos a retirar el perisoma como símbolo de la salud de nuestro obispo. Colocaremos el perisoma de los médicos del sector salud para que el Cristo de los milagros, el Cristo que sigue curándonos, que sigue sanándonos, peregrine desde el santuario por todas las calles, de la grita y con su pueblo para que siga curando la vida de todos los que creemos en él. Le pedimos a los médicos que se acerquen hasta el altar. Monseñor Mario recibirá entonces el perisoma. Acompañado de la cofradía. Porque un buen médico es un instrumento poderoso en las manos de Dios. Recibo de parte del personal de la salud este perisoma que va a ser colocado ahora por los miembros de la cofradía y que esto sea un símbolo del esfuerzo de tantos médicos, enfermeros, enfermeras, en todo el estado, en toda Venezuela. Que el Señor bendiga los dedos de sus manos, los dedos de las manos de Dios están en los médicos dispuestos a sanar y con esa sanación, con esa salud, fortalecer la vida de tantas personas. Que el Santo Cristo de la grita siga bendiciendo a nuestros médicos, a sus enfermeros y a sus asistentes. Gracias. Gracias. Antes de dar la bendición, quiero reiterar mi agradecimiento a todos. Si ponemos a mencionar aquí, no terminamos nunca. Pero a todos, a los hermanos sacerdotes, a los voluntarios, a los cofrades, a todas las autoridades, a todos ustedes. Mucha gente nos pregunta a nosotros, incluso al señor gobernador, a los alcaldes, a la gente de seguridad. ¿Cómo hacen ustedes para que haya orden en la grita y en Tariba? Dentro de nueve días nos vemos en Tariba. Sencillamente, yo les respondo, es que los tachirenses somos así, buena gente. Y nos vamos a seguir portando bien. Este año, con el permiso que me solicitaron los padres párrocos y el del santuario, decidieron muy oportunamente que el día de la vigilia pascual se pudiera trasladar el santo Cristo al gimnasio de aquí de la grita. Yo les voy a decir algo, no vuelvan a pedir ese permiso porque ya está dado. De manera que él y la Virgen de los Ángeles que presidan de ahora en adelante la vigilia pascual de esta hermosa ciudad, santuario, así como es Atenas del Táchira, es el santuario por excelencia del Táchira para Venezuela. Te invito a todos a que en nuestra oración oremos los unos por los otros. A que recordemos que nuestra oración es la oración que mismo Jesús, a través de nosotros, dirige al Padre. Para que haya paz, concordia, para que el Táchira siga creciendo en todos los sentidos. Y para que la iglesia en el Táchira y desde el Táchira para Venezuela y el mundo siga evangelizando. Nuestro saludo al Obispo de Acarigua, nuestro saludo a los otros sacerdotes que han venido, de Valencia, de Mérida, de Puerto Ordaz y de otras partes, para ello nuestro saludo. Y un saludo muy especial con un agradecimiento. Este año nos ha acompañado la Virgen de la Roca, que celebra 80 años desde Pregonero. Le pido al Señor Alcalde y al Párroco de San Antonio de Pregonero que lleven el saludo y el agradecimiento no solamente de nosotros sino de todo el Táchira. Y que desde allí la Virgen de la Roca, la Virgen María, que es la misma de los ángeles y de la Consolación, siga protegiéndonos y siga ayudándonos a ser fieles en Jesucristo, con Jesucristo, en la Iglesia y con la Iglesia. Un saludo y un aplauso muy fuerte para la gente chácara desde aquí. Después de la misa, un debido tiempo para que se puedan preparar los de la cofradía, tendremos la procesión por las calles de la Grita. Procesión significa peregrinación y nos recuerda que Cristo sigue caminando con nosotros y nosotros seguimos caminando con Él. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y después de la bendición, pues con el debido orden, esperamos que salgan los sacerdotes, las autoridades y nos vamos movilizando. Y dentro de un rato saldrá la procesión, como siempre, distinguiéndonos como siempre, con orden, con cariño, con fe. Nos disponemos ahora a la bendición. Todos los sacerdotes, les invito a que, volteándose unos a un lado, otros a otro lado, otros hacia atrás, junto con los obispos, demos la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe y les proteja siempre. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado, pueden continuar en paz. ¡Que viva el Santo Cristo de la Grita! ¡Que viva! ¡Que viva la Iglesia! ¡Que viva! ¡Que viva el Táchira! ¡Que viva! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! ¡Que viva!